Aquí vamos otra vez Yo te llamo, tú me llamas Y pecamos otra vez Y pecamos otra vez Aquí estamos otra vez Yo quitándote el vestido Sin importar el destino Y mucho menos él Se viene solo conmigo Pasamos a mi cuarto Donde no haya testigo Su novio la llama una y otra vez El sospecha de mí, eso yo lo sé Pero qué vamos a hacer si tú eres su mujer Pero yo soy tu amante y tu amigo Yo soy tu amante y tu amigo Acomódate en mi cama Hoy vamos a hacer lo que te dé la gana Hasta que el sol entre por las ventanas Rometo darte toda la madrugada Castigo del bueno Se so duro cada vez que nos vemos El diablo en el cuerpo Los dos lo tenemos Una sola llamada y la cama rompemos Se viene solo conmigo Pasamos a mi cuarto Donde no haya testigo Donde no haya testigo Su novio la llama una y otra vez El sospecha de mí, eso yo lo sé Pero qué vamos a hacer si tú eres su mujer Pero yo soy tu amante y tu amigo Tu amigo Yo soy tu amante y tu amigo Aquí vamos otra vez Yo te llamo, tú me llamas Y pecamos otra vez Y pecamos otra vez Aquí estamos otra vez Yo quitándote el vestido Sin importar el destino Y mucho menos de él Y a ni moreno, mami De Luz Music Se viene solo conmigo Conmigo, conmigo Yeah Oh De Luz Music Y a ni moreno, mami De Luz Music Sobretto